¡Suscríbete al canal! Muy mala, igual que yo. Sabés hacer sus cosas, tampoco es que hacés una cocina espectacular. Una comida que hizo ella, que pobrecita la tuvo que comer su novio Matías, que fue una milanesa de soja que era una piedra, o sea, no podíamos cortarla. Es más, cuando se parió y se dio vuelta, no sabemos si tirarla para atrás y hacer que comíamos. Es mentira que soy muy mala, como dijo Vicky, eso no es verdad. ¿Por qué una cosa que se decía eso? La milanesa de soja es verdad, porque se me complica. Como yo las cosas no las hago fritas, las hago al horno, yo no lo controlo tanto. Ya la milanesa de soja es una porquería, encima al horno no quiero ni pensarlo. No, bueno, es que las cantidades, el horno y el horno no lo controlo. De igual que quiero hacer puré para uno y hago puré para determinada onda a mis perros, ¿viste? Claro, bueno. Que no pueden protestar. Le das a los perros que son los únicos que no se quejan. ¡Coma! Ahora, ¿por qué una cosa que se decía? Yo digo, ¿por qué Nicole tiene esa figura? Y dice, tiene esa figura porque solo come lo que ella cocina. ¿Viste?